¿Qué te cuento? Me va a seguir emocionando. Sebastián Yatra cuenta cómo fue el acontecimiento que marcó su carrera. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Pasan los días y Sebastián Yatra mantiene intacta su emoción por los premios Oscar. Y es que el reconocido intérprete no solo tuvo el honor de representar a los latinos, sino también creó su propio espacio para rendirle homenaje a la cultura de su país. Fue una noche simbólica, tanto para su carrera como profesional, como para él como colombiano. Además de estar nominado a la categoría de Mejor Canción Original, el oriundo de Medellín debió interpretar el tema Dos Orullitas, compuesto por Lin Manuel Miranda. El momento fue mágico. El paisa se presentó con un traje inspirado en la película de Disney, Encanto, y los bailarines vestidos con el traje típico de Colombia lo acompañaron. Una vez finalizada la función, Sebastián Yatra terminó llorando en el camerino. Y es que mientras realizaba su presentación completamente en español, se le vio un poco emocionado. Sin embargo, los elogios por parte de sus compañeros y fanáticos no se hicieron esperar. Aunque ha pasado poco más de una semana de aquel día, el artista continúa recordándolo con mucha emoción. Recientemente, el cantante de Tacones Rojos publicó desde su perfil de Instagram un emotivo video en el que mostró todos los detalles de lo que fue su participación en los Oscars, desde su paso por la alfombra roja hasta su presentación, incluyendo también lo que fue todos los preparativos para su espectacular vestuario. Fue hace una semana, pero me va a seguir emocionando toda la vida, escribió Sebastián Yatra. Para acompañar su emotiva publicación, Orgullosos de ti, gracias por presentarnos de una forma tan linda. Tu vestuario fue espectacular. Nunca me cansaré de ver tu actuación y estoy demasiado orgullosa de lo lejos que has llegado. Eran algunos de los comentarios que le escribieron sus fieles fanáticos. Y bien, ¿tú qué opinas de la hermosa interpretación que hizo Sebastián Yatra y de la forma en que representó su país? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete en este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.